El café no me importaría porque café se la vida no jugamos, tío. Banquito, 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 banquito. Banco, banco, bien, bien. A ver que no está el calvo para quejarse, nosotros, nice. Banco, banco, me gusta Banco. A ver, Banquito, Banquito es un buen. Banquito, el buen Banquito. A ver, aquí. Doca, a mí sí, me parece bien. Sí, Doca está bien. Doca, Jackal, Caveira no es mala tampoco en este mapa, pero no es muy fuerte. A ver qué vota esta gente, a ver. El Yayo, el Yayo sabroso aquí también, cuidado, eh. Que para defender abajo, electrificas, trampillas. Hostia. Vale, sin más. No, bueno. No es tan de Paco, eh. El de Paco suele ser montaña. Hostia, pues no diría que son Pacos, eh. Diría que... Lo que dices tú, sin más. Eh... Sí. Sí, 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 sí. Lo que había dicho yo, básicamente. Que también uno que banearía, pero creo que no tenemos ese nivel de tryhard en esta partida. O espero que no lo tengamos. Es Solis, tío. Es que Solis a mí me da... Vamos, es peor que pulse, chaval. Defender. Vale. No, arriba está... Arriba la primera no es mala, eh. Me cojo... Jagger. Jagger o... Hostia, mira... Solis ya... Me voy a pillar... Para intentar tomarme los cojones. Eko no es mala tampoco, eh. Pero igual mejor para abajo, ¿verdad? Sí, Eko para abajo también me pondré. Yo luego en la de abajo... Eh, sí, igual intento... Valpillo-Valky. Para la de abajo. Bueno, ahora que me acuerdo... A Zami se puede... No, a Zami no. A Aruni se puede meter también en las trampillas de arriba, eh. Voy a hacer una cosa. Voy a meter aquí. Faltan 10 segundos. 5 segundos para la inserción. Refuercen la vigilancia de las bombas. Los hostiles tienen un SEDAX. Dispositivo en posición. Dispositivo puesto. Alambre de estilo listo. Voy a meter aquí a trampa. Uy, uy, uy. Yo he oído algo por ahí, eh, bro. ¡Hostia! En el punto, tío. On point, on point. Joder. Sí, tío, la... La hija puta esta del gancho, tío. La Maru de los cojones. Ojo, está aquí russeando la As. ¿La Maru mía? Buena. La As estaba en el pin rojo, ¿vale? Pasillo. No lo he visto, pero es que ni nadie... No, sí. Ya, bro. Es que se han pirado todos por ahí. Solo queda un agente de los defensores. Esta partida nos la podríamos ahorrar perfectamente, o sea... Ya tal y como ha empezado, yo ya votaría para rendirse. Escucha. Repórtale a lo mal ese de mierda. Exultores verbales. Queda un enemigo. ¿Puedo picarme en el spot? Menos mal que este... Mira, mira, ahí le pillan rojo. Es outside. Rappeling. Probablemente es going to the servers. Rappeling. Again. Baya, 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 baya. Bárcalo, máralo. Báñame muchísimo. Ahí, ahí, ahí. Going inside the stairs. Vaya tonto, tío. Este tío es un Paco, ¿no? Sí, este es el Paco Este era el Paco Este era el Paco, tío Porque ya solo viendo que no se ha cargado la cámara de seguridad Que le estábamos piñando en rojo Todo, o sea Vaya a traizar con la espeta Si no, no, era el Paco Ese se ha quedado el último Mientras los de su equipo Denunciar por insultos Eso por imbécil Hermano, viendo la que han hecho Me cojo Capcom yo Los tontos de como se pongan gilipollas los mataré Mierda, estoy en el spot malo ¿He chapado a alguien arriba? No, no, no sé, tío Esta no hubiera un parado Coño Los atacantes han encontrado una bomba Prepárense para el albaño La puerta esa, mucho cuidado Es el chapado principal ¿Abro ahí? ¿Abro rota? Sí, abre si quieres Cuida, eh Apártale Puedes chapar ventana si quieres Me voy atrás a defender, vale Si tú tienes a él Toma Asistencia Cali en, ojo Cali en garaje Cali en garaje Si Lo malo es que no la veo desde aquí No, no sé, me ha reventado A mí me ha reventado la muy puta Pero ahí van las odys Hostia, qué buena Creo que está ahí En cuatro O arriba Como Donde yo la había marcado, ¿no? Sí A la izquierda Oh, qué rata Rata Hermano Ahí la mira hace mucha presión, tío En ese sitio Porque es que, claro Tienen que salir y mirar y Hermano Asson a un zambombazo Y me han dado 150 puntos O sea Eso que ha sido Como si fuera un doble dañar Con el Si, ¿no? Entiendo Pero no me han contado asís ni nada No sé, es una cosa rara A ver, ¿dónde vamos a ir? Vale A ver, a del personal Vale Cojo yo Aseguren la zona y protejan las bombas Los atacantes han localizado una bomba Lanzarán un asalto Quedan 10 segundos Los atacantes han encontrado una bomba Prepárense para el ataque Parés reforzada ¿Usted? Volcanes sobre el terreno Tienen a Fischer, ¿eh? Toma Volcan Están intentando ir por la puerta de la izquierda Hay una brava Hay una puta brava Mira, ha muerto el Black Bear No tengo los cojones Cuidado, hermano, ¿eh? Una puta brava Una puta brava, tío Buena Toma, tonto Hostia, se ha comido una Climor No me lo creo Hostia Hermano, la francopeta del gollo es que es la hostia, ¿eh? Te lo digo Vale, pues no mata nadie, pero ganamos Eh, ya está, ya está Ojalá, ojalá Sí, bro, ojalá Me da igual A mí es que ya con ganar ya es suficiente, tío Y mira que hemos empezado esta partida con el pie izquierdo, no, lo siguiente, ¿eh? Y Jekyll, si me va Si no me lo banean, para mí Jekyll es el mejor Vale, pues me cojo yo... Cero flores Sopletes Termite ¿Me cojo Termite con humo? ¿O cojo? ¿Dónde viene esto? No, a ver, un bridge siempre pone lo que vamos A ver, ¿dónde están? Según dónde estén Si no me lo cambio Tenemos a Ace, ya Vale, pues si no... Sí, sí, sí Tenemos a Ace Ahora me lo cambio, si no Es que si están abajo es mejor Termite Porque el Ace no abre las trampillas Solo hace el boquete ese que puedes disparar a través y ya Nada, dices, vaya tontada No, de verdad es una gilipolleta Vale Sí Pues si están arriba Y escucha, si para tú me pillaría fuze Ya No sé si va a salir bien, pero vamos a intentarlo Si no te joden las ventanas es la mejor opción Voy contigo, ¿eh? Voy contigo Vale Tú sales en... Vale, sí, en callejón, todo eso No, pero nos ponemos frontón de la joyería Frontón de la joyería Vale Cinco segundos Te cubro yo la zona esa, las rejillas del otro lado Te cubro esa zona, espérate, eh Un segundo ¡Eh! Lo he matado, lo he matado, lo he matado, lo he matado ¡Uff! ¡Hijo de puta! ¡Hostia! ¡Hijo de perra! ¡Qué suerte he tenido, chaval! ¡Hijo de puta! ¡Ojo la cámara, hermano, eh! Un segundo, eh, tío, espérate Sí, sí, dale, dale Tranqui, tranqui, no te arraigas No subas aún Vale, despejado en tu zona Vale Vale, despejado, puedes subir Sin, sin padeba ¡Hijo de perra! Toma, puta rata desnutrida Puedes correr, puta rata, toma Tonto ¡Qué te he dicho! ¡Qué te he dicho! Espérate que me llevo otro ¡Qué te he dicho! Coño, ya ¡Hala! Le he dado un headshot Dan encima, eh ¡Hostia! ¡Victoria absoluta! ¡Me cago en la puta llena ahora, coño! Y a por qué nula No vamos Hermano, ha hecho falta Que no mates tú en una partida Para que me cambie Y yo por ti ganemos, eh Literal ¡Hostia! ¡Me escucha! ¡Ya hemos ganado una! ¡Menos mal! ¡Joder! ¡Por fin! ¡Ya se ha roto la maldición! ¡Se ha roto la maldición! ¡Ya se ha roto la maldición! ¡Casi dos niveles tú! ¡Joder, bravo! ¡Para flipar! ¡Makaren ha gozado! ¡Makaren ha gozado, hermano! ¡Ha gozado! ¡Venga, eh! ¡34 y medio por ciento! ¡Y falló un sobre! ¡Claro que sí, Ubi! ¡Claro que sí, guapi! ¡Ya se ha roto la maldición! ¡Ya se ha roto la maldición! ¡Ya se ha roto la maldición! ¡Ya se ha roto la maldición!